Es típico verlo cabalgar por las adoquinadas calles santacruceñas. Prácticamente es imposible conocerlo sin su caballo. Es José, pero nadie le conoce por su nombre. Así que nosotros también le llamaremos Chepe Arrieta. Esta vez la historia no es sobre Huacal, su caballo de 17 años. La vida de Chepe está entrelazada a una significativa prenda de cuero. La baqueta. Así que después de revisar que esté lista para su espectáculo, Chepe pasa de caballista. A un baquetero sorprendente. Es algo así como un torero, solo que no utiliza capote. Lo único que requiere es este fragmento de cuero. Redondeando, arandeando, arandeando, quitándose lo de encima. Nosotros desde niños nos gustaba jugar con los animales. Entonces para jugar con ellos había que sacar la baqueta de la albarda y comenzar a jugar. Uno decía jugar, pero era a estar, como dicen, paqueteando con los animales y a perderles el miedo. Entonces ya acostumbramos a hacer ese deporte de meternos a los toros, de montar el toro, de paquetear el toro. Todas esas cosas, ¿ves? Entonces ahora cuando yo vine a esta plaza tenía apenas 17 años. Su arte taurino lo desarrolla con toda pericia. Con la modestia de vida, Chepe asegura que prácticamente nadie lo supera con la baqueta. Y es que basta apreciarlo unos minutos para quedar impresionado de su habilidad y de sus nervios de acero. Ahí se afula la parte de la pava, ahí logran sacarlo, ahí se van con él. Y este es el momento en que el baquetero trata de sacar el toro del encierro para lograr sacarlo donde está totalmente arrinconado en la parte del sector sur donde estamos ubicados nosotros. Bien, esta es la participación de este toro. La diferencia del capote es que lo tapa uno, lo tapa todo, digamos, el cuerpo. En cambio con la baqueta, la baqueta te tapa solo el cuerpo. En cambio el capote es más ancho, te tapa más. Tiene más facilidad de torear un toro con la muleta que con la baqueta. Es diferente. La baqueta debe tener el tamaño adecuado para la suerte. Normalmente mide un metro. Con los golpes a la arena, el toro coyunda admite el desafío y Chepe se roba los aplausos del público nuevamente. La fama, la fama es como un jugador que escucha la fama de un jugador, entonces todo el mundo lo quiere conocer, todo el mundo lo quiere saludar. Sí, admiradora muchas, muchas, muchas. No puedo decir cinco, diez, muchas, no. Pero yo soy un hombre soltero. A pesar que tengo admiradora, yo soy un hombre soltero. Sí, por los años que tiene aquí, tiene mucha experiencia, 24 años y ahí vamos después de él. Como baquetero, ¿qué es lo que más ha aprendido usted de Chepe? Bueno, básicamente, en una fiesta de enero a él le dan un grupo y a mí me dan otro. Entonces casi nunca chocamos, porque él tiene su grupo y yo el mío. Y cuando logramos poquito a poco chocar uno como hoy, pues aprendemos bastante cada día más. Por eso es que su nombre es conocido al igual que su baqueta. No tiene problemas con el miedo, porque para él no existe. Y mientras tenga un pedazo de cuero en la mano, el pueblo de Santa Cruz tendrá una razón para disfrutar los toros de la bajura. Gracias.